A Elizabeth, entonces, con la cámara y ya mismo la vamos a sumar. Elizabeth, nos ves, nos escuchas bien, buen día. ¿Qué tal? Buen día, qué papelón, pero en la compu era imposible. ¿Viste? La compu sí te quiere, pero no se quiere a sí misma, Elizabeth, ¿viste? Por eso salen así las cosas, ¿no? Igualmente, gracias, gracias en serio por la paciencia y gracias a la colectividad que hizo que estemos charlando acá con vos. Gracias a ustedes. No, por favor, antes de que se corte, vamos directo al hueso, Elizabeth. Dale. Terapia, autoconocimiento. Dice aquí nuestro Zócalo, un recurso terapéutico para el amor propio. Qué fácil que suena, ¿no? Se lee y se dice muy fácil, ¿no? Qué difícil que es. Exactamente. ¿Qué difícil que es? Primero y principal que ninguna de las personas, ni las que estamos acá, ni las que probablemente nos estén escuchando, ni muchísimas otras, fueron educadas para tener una autoestima alta, ¿no? No nos educan para ver nuestras virtudes, sino más bien para encontrar siempre nuestros defectos. Entonces, el desamor por nosotros es muy grande. Crecemos en esa costumbre de ver la falla y no ver lo que sí tenemos, lo que sí es bueno para nosotros, etc. Entonces, yo escribí un artículo donde habla de la máscara y de la sombra, ¿no? Entonces, vamos mostrando o queremos mostrar el lado bonito de nuestra personalidad y vamos dejando atrás aquello que no nos gusta. Y eso lo hacemos también cuando nos sacamos fotos, ¿no? Pero nos sacamos fotos y cuando nos sacamos fotos decimos, ah, esta es horrible, acá estoy cachetona o acá estoy ojerosa. O sea, si es una foto de cuerpo entero, bueno, acá estoy gorda, acá se me ven, no sé, las tetas caídas. Acá es como que siempre estamos mirando la falla y lo que hacemos... Y no lo bueno, no lo positivo. Y no lo bueno, digo, no lo positivo. Claro, y entonces lo que hacemos es ponerle una máscara, ¿no? Con todos los filtros, con todo lo que el celular nos permite, empezamos como a disfrazar un poco esa foto para que se mea más bonita. Entonces, nos vamos metiendo cada vez más en sombra y vamos reforzando el desamor. Entonces, ¿por qué las selfies pueden ser un recurso para trabajar en la terapia o para trabajar con nosotras mismas? Creo que todas las personas nos hagamos fotos, miramos, posteamos, estamos todo el tiempo como ahí en medio en vidriera. Pero si empezamos a utilizar las selfies como un recurso para empezar a desarrollar esa mirada más positiva, esa mirada más amorosa, entonces, lejos de empezar con, bueno, la crítica y las arrugas, empezar a aceptar nuestra cara como es, nuestros gestos. Hay días en donde tenemos la piel un poco más luminosa, otras veces más opaca, pero esas somos nosotras, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos que trabajar para aceptarnos y amarnos tal cual somos. Pero eso es muy difícil. Pregunta directa, Elizabeth, y que quiero que sirva para guiarnos un poquito a los que están llegando, que se están conectando, que nos están mirando. Sí. Hablamos de selfie-terapia. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica, entonces? Bueno, entonces, volviendo un poco a lo anterior, sacarnos fotos y estar filtrando, poniéndonos, sacándonos dos millones de fotos. No, espera, una cosa es la foto que vos vas a subir, que querés, bueno. Y otra cosa es empezar a utilizar la foto como una forma de registro personal, y de trabajo de aceptación personal. ¿Cómo la foto, la foto que yo me saco, después de un momento de angustia, después de un momento de autoplacer, después de un momento de bailar y de sacar, como esa energía que me habitaba porque estaba muy estresada, y tomar una foto y verme, tomar conciencia de mí en esa foto sin crítica. Entonces, la práctica de la selfie como una metodología, como una forma de empezar a integrar esta persona que yo soy, sin tanta máscara, sin tanto filtro, puede ser muy útil, ¿no? Como un recurso. Yo lo trajo con mis pacientes en el consultorio, por eso, la otra vez cuando surgió lo del artículo, es algo conocido, porque es algo que utilizo como herramienta. Que les pido a las chicas que se saquen fotos luego de una sesión de autoplacer. Porque yo te pregunto, ¿conocés tu cara después de tener orgasmos? No, no se me ocurrió nunca. ¿Qué es lo que haces en la foto después de tener orgasmos? Nadie. Bueno, mirate cómo sos, mirate el brillo de los ojos, mirate la piel, mirá tu cara. Y los resultados muchas veces son de personas que sienten en ese momento al mirarse, ya sea que se hayan sacado recién levantadas, después de un ataque de furia, es de risa, es de llanto, es de mucha emoción, porque son registros únicos y muy privados y que te sirven para conectar con vos. Entonces, el trabajo, ¿sí? De autoestima también se puede realizar, entre muchas otras cosas, ¿no? a través del autorretrato o la Celsis. Que se utiliza, ¿sí? Desde hace muchos años como un recurso, ¿no? El autorretrato, Frida Kahlo, personajes que se han retratado a sí mismos para hacer como una especie de catarsis emocional muchas veces, ¿no? Está puteado, Ali. Ahí lo colocó. Elizabeth, consulta. ¿Qué hace y qué no hace una persona que realmente se quiere? Te lo pregunto porque puede ser confuso. Uno ve a una persona que sube 84.000 fotos y uno dice, ¡ay, qué agrandado! Pero ¿realmente se quiere? O ¿cuánto se quiere? Puede ser. A veces es una cuestión más de complejo de inferioridad que necesita ser reforzado a través de este medio, ¿no? Como una manera de mostrarme cuán segura me siento, qué bien que estoy y en realidad de sombra está todo lo contrario. Hay un gran complejo de inferioridad constelado. ¿Sí? Y lo que se busca a través de la foto y de los arreglos y de la pose es muchas veces tratar de convencernos a nosotras mismas que estamos muy bien cuando en sombra está todo lo contrario. ¿Qué puede demostrar que una persona se quiere, Elizabeth? ¿Es tranquila? ¿Es efusiva? A simple vista, ¿cómo podríamos detectar una persona que realmente se quiere? Yo te voy a hacer una comparación, un ejemplo chiquito. ¿Sí? Cualquier persona que está tomando mate con una amiga o con un amigo, se le cae el mate a la amiga o el amigo y la persona dice ¡Ay! Traeme un trapo, dame algo para secarlo. ¿Qué le decimos? Todo bien, pero quédate tranquila, vos sigues tomando mate, después lo limpio. Ajá. Se te cae el mate a vos. ¿Qué te decís? ¡Qué imbécil! Mirá qué tarado. Bueno, ya tenés una respuesta. ¿Cómo nos tratamos? ¿Sí? Hasta los mínimos detalles nos maltratamos, nos decimos cosas feas, nos insultamos. ¿Es una práctica diaria? ¿Sí? Dejar atentos a eso. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo te das cuenta si te querés por cómo te tratás? O sea, como decía Chomsky acá en los 60, la palabra es lo concreto que tenemos y acá en este caso lo que uno expresa de sí mismo es lo que realmente está considerando de sí mismo. Pero claro. Un fenómetro importante. Claro. Pero los detalles más chiquitos. ¿Sí? Fíjate esto que te decía recién. ¿Cómo te tratás cuando se te cae algo? Lo primero que salta es un insulto. Que probablemente no te hayan dicho eso cuando vos eras chiquito, tu mamá, tu papá no te trataban así, pero de algún lado lo vamos tomando y nos vamos tratando de un modo que es muy hostil. Así como nos tratamos de manera hostil con la palabra, también nos tratamos de manera hostil con el cuerpo, cómo nos desprestigiamos, cómo... cuando empezamos a tener, no sé, las primeras arrugas o las primeras canas, uf, ya empezamos a decir cosas espantosas. No aceptamos de buen grado el envejecimiento. Entonces, ese rechazo también se va a ver reflejada en el tipo de selfies que nos tomamos. Claro. Me parece excelente el punto, Elizabeth, me parece que somos una especie muy visual, ¿no? Sí. Con lo que vemos, a veces, ese mensaje interior lo podemos poner en palabras, pero puede ser mucho más confuso que una imagen que nos transmite más. Entonces, tratar de curarnos desde adentro, desde la imagen, es un puente tremendamente creativo, ¿no? Y un poco de esto creo que es lo que estás queriendo explicar también de la selfie terapia. Claro. Puedes hacer, a ver, si vos decís, bueno, ¿qué se puede llevar la gente hoy de esta charla entre nosotros? Bueno, primero, empezá a hacerte tus fotos, sacar tus selfies en momentos en donde estés sin maquillaje, estés recién levantada, empezá a mirarte. A veces hacemos el espejo. Lo que pasa es que el equipo... Perdón que te interrumpa, es que me calza justo, Lizó, perdón que te interrumpa, mil disculpas. Háblale, por favor, que conozco gente, a esa amiga, a ese amigo inconformista de las fotos, que le sacás fotos y nunca sale bien, dice, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Por favor, háblale. Bueno, primero tenés que gustarte vos, primero te vas a tener que animigar con vos, te vas a tener que aceptar tal y como sos, porque no va a haber ninguna foto, jamás, nunca, que retrate tu alma, nunca. Y en realidad lo que estás buscando es eso. Sí. Cuando estábamos tratando de hacer la conexión con vos, estirábamos acá y le digo a Fernando acerca de una canción de Whitney Houston que hablaba de esto, el amor más grande de todos, se llama la canción, y en un momento la letra dice hay que enseñarles a nuestros chicos, a nuestros niños, ¿cómo les enseñamos de chiquitos a quererse un poco más separando lo que es la egolatría, el egoísmo? lo que pasa, acá te estás diciendo lo que es genial, fíjate que hay una gran confusión en donde cuando pensamos en educar, ¿sí? para tener una buena autoestima, buena autovaloración, es pensar en que no sea alguien con un ego patológico, narcisista, ¿no? Entonces, primero hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de autoestima, cómo hacemos la práctica de la autoestima personal para después poder enseñarlo o estar lo más atentos posible para que podamos transmitirlo, no solamente desde la palabra, sino también desde nuestras conductas. Entonces, si vos a una criatura le decís de muy temprana edad, por ejemplo, no sé, no, esto no podés porque es peligroso, pero esto sí podés, ¿sí? En vez de quedarnos con el no podés, eso no se toca, eso es peligroso, esto no, porque la estás educando para que sepa que hay peligros y que hay cosas que si no toma suficiente podés llegar a tener un problema, pero esto sí lo podés tocar, esto sí lo podés abrazar, con esto sí podés jugar. Entonces, ese caminito que tenemos, siempre me acuerdo de una paciente cuando yo le explicaba lo del caminito del placer y el placer, ¿no? El cerebro, le decían, de manera simbólica, tenemos el caminito del no y del displacer como muy trabajado y el del placer como ahí arrombado. Entonces ella muy inteligentemente me dice, ¿sabés qué Elizabeth? El caminito mío del displacer y del no es una autopista encerada, el otro es un camino lleno de yuyos. Tenemos mucho más trabajado el no, el displacer, lo que no se puede, lo que no se debe, lo que está mal, que lo que sí se puede, lo que sí sos capaz, lo que sí está bien. Entonces, es un trabajo. Si vos estás creando y estás educando, esto no se puede porque hay normas, porque hay reglas, porque hay peligros y entonces estar atentos. Pero esto sí se puede. Esto sí vos lo vas a poder tocar, con esto sí vas a poder jugar. Entonces estás dándole mayores herramientas para que aprenda a valorarse, a cuidarse y a que tenga una mejor autoestima. Nosotros no tenemos este entrenamiento. Tenemos un montón de cosas para seguir charlando, Elizabeth. La verdad que me van a quedar preguntas, seguramente Alejandro también afuera. De hecho, te convoco anticipadamente para una próxima entrevista en otro momento cerrar el tema de hoy de la selfie-terapia, que me encanta incluso cómo suena, y tan de moda, ¿no? El tema de la selfie y de las redes sociales. Claro. Pedirte, bueno, a modo de resumen, qué es, cómo tenemos que empezar a ponerla en práctica la selfie-terapia y qué es lo que no tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, si me viene la duda, digo, bueno, a ver, voy a tratar de fotografiarme en diferentes momentos, voy a analizarme, voy a tratar de querer más. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿esa foto para mí o si la tengo que compartir? Bien. No la tengo que compartir, entonces. Evitar opiniones. No, excusa. Sí, porque cuando vos vas a hacer, vas a utilizar, al menos, en un marco terapéutico, ¿sí? En un trabajo personal. Por eso decimos, ¿sí? Un recurso terapéutico que podemos usar. ¿Lo tengo que usar por una psicóloga? No, lo puedo usar sola. Yo me puedo enterar de esto, me puede parecer fantástico y puedo aplicarlo y puedo trabajar con eso y puede ser terapéutico, sí, porque yo ya le estoy dando indicaciones a mi cerebro de que hay otras formas de conectar conmigo, de conocerme y de aceptarme. Y este puede ser un camino, un pedacito, el principio. ¿Sí? ¿Y qué recomiendas? Que vayamos anotando, por ejemplo, algunas secciones que nos vienen, palabras. Sí, exacto. Tener un registro, una bitácora. Es como cuando llevamos un cuaderno de análisis de los sueños, que anotamos los sueños. Esto sería lo mismo. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué no me pasó? Lloré, no lloré, me resultó indiferente, me dio bronca, sentí mucha rabia porque vi el paso de los años. Bueno, trabajemos con eso para que vos puedas integrar esos cambios, si los puedas aceptar. ¿Se entiende? No es la utilización de la foto, bueno, entonces, ahora que me quiero, me amo, me apruebo, me saco esta selfie a cara lavada y entonces le demuestro al mundo que me quiero. No, en realidad ahí no estabas haciendo. Más allá de la selfie, vamos a poner en práctica esto de no tirarnos abajo cuando nos pasen cosas malas, no insultarnos. Ahí está, Alejandro. Exacto. Claro, entonces, bueno, dos cosas, la foto como un recurso para trabajar la autoaceptación, la valoración, ver qué aspectos míos estoy empezando a mirar que antes no, y en no tratarnos mal, en los pequeños detalles, aprender a tratarnos mejor. ¿Se te cayó el mate? Uy, bueno, voy a tener que limpiar o lo asumo. Bueno, me voy a insultar, pero cuando tengo conciencia de que me estoy insultando, bueno, tengo que trabajar en esto para mejorar este trato. Nos desprendemos de la culpa, la culpa es del maple. Sí. Te digo que ha sido una charla muy rica y también muy reparadora. Así que, un gran concepto para incorporar a la vida cotidiana. Sí, claro que sí. La conversación, en otro caso, en otra oportunidad, porque el tema también da para seguir reflexionando. Gracias por... Dale, dale, cómonos, con muchísimo gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Bueno, la palabra entonces de Elizabeth Schultz, aquí interactivo, psicóloga, sexóloga clínica, hablando, amigos, de una palabra que suena muy moderna, muy interesante, curiosa, la self-terapia, el auto-intocimiento, cómo aprender a...